Ya dejen de pelear hombre ya No, 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 no caí esto en la... Es que no hagan hasta me pelea el lomo yo voy a... Hey, coña, no siguen diciendo... Ya dejen de pelear Ay, porque es que hay que pelear, no es por tu culpa Yo le diré, yo le diré, yo le diré ¿Cabas que no es usted para el pelear tu peor? No, no es como eso No, no es como eso, no es como eso No, no es como eso, no es como eso Ay, por otro lado, tu me encanta no eres nada Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya dejen de pelear hombre ¡Cármelo! ¡Cármelo! ¡Cármelo, venga! ¡Ya, dejen de pelear ya! ¿Cómo es esto? Es la primera vez que les he metido jugar un sato ¡Ya, se está peleando hombre! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cármelo! ¡Cármelo! ¡Ya no se peleando! ¡Cármelo! 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 ¡Va pues! ¡Ya déjen de pelear hombre! ¡Todo por... ¡Cármelo! ¡Vos quito sus besitos pues! ¡Ya, ya! ¡Dejen de pelear ya! ¡Ya déjen de pelear ya! ¡Ya! 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 ¡Ya déjen de pelear ya! ¡Ya déjen de pelear ya! ¡Ya déjen de pelear ya! ¡Todoavía! ¡No déjen de pelear ya! ¡Pues! ¡Y por qué crees que ya a mí me está defendiendo no vos! ¡Ya déjen de pelear! ¡Llévesela! ¡Está peleándola ella! ¡Dicen que está Carmelo! ¡Pues! 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 ¡Qué hombrecito esto como que... ¡Ya Carmelo! ¡Déjenlo! ¡Ya! ¡Déjenlo! ¡Ya déjen de pelear! ¡Déjen de pelear! ¡Usted no se meta! ¡Usted no se meta! ¡Déjenlo! ¡Ya déjenlo! ¡Déjenlo! 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 ¡No se rompa! ¡Ya. ¡Ya! ¡Voy más para acá! ¡No! que lo defiende este hombrecito ay dios ahorita como te voy voy comenzando me lo comporte ya le estoy diciendo ya 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 esas patas por nada eso te busca vos bueno que solta la calle no esperas otra cosa a mi me esta parando su hombrecita calme calme vamos a ponerse mal? controlalo mas de la voluntad tu no se le tenga miedo jamas llévenlos a mi me quiera ustedes cuando lleguen vayense te duele que tu mexicano Tienes ojos para otra mujer, no para vos. Ya, controles, ya, decíste quieto. Carmelito, vea el jefe, me la ha llevado demasiado chido. Tienes ganas que te lleven, ¿no? Esta loca vieja, ay, que no sabes, ay, que también me viene a guardar. Solo un pedazo de... Pero ella dice que está peleando siempre. Ya. Ya, y yo qué, pues, mexicano. Mira, 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 mira. Decíste quieto, no controles, ya, compórtese, compórtese. Y tales hombros que tiene, hijo. Ni siquiera una crema de compras. Deje de pelear, hombre. Vamos a tener una definición, ahorita pongo a tu carmelito. No, te vas a estar peleando. A ver, estamos. No. Te vas a estar peleando, que no te llevan. ¡Cármelo, ya! Ya, de pelearon, compórtense, ya. Mirá. Qué maldita. Cármelo, estás peleando, ya, compórtense. Ya, mexicano, ya, ya, cármelo. Quítese, quítese, quítese de ahí, ya, déjese de pelear, hombre. Ay, miren, miren, ay, un bello. Vamos a tener esa noche, vamos a tener un bello. Ya, hombre, déjese de estar peleando. Ya, hombre, déjese de estar peleando. Ya, 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 ya. Ya, carmelo, te lo llevó. Ya, ya, ya. Ya, carmelo, te lo llevó. Ya, ya, ya. Ya, carmelo, te lo llevó. Ya, no me jode, pues. Ya, carmelo. ya no está peleando ay la niña chula ya cármelo quieto pues ay que chulo deja estar buscando más problemas porque la norma lo defiende ay que linda mi niña chula la polina ya déjelo más problemas también usted ya el físico más lindo tiene el mundo déjelo pues si ¿dónde está? déjeme suerte ¿dónde está el hombre? ya hombre de esa pelea ya está bien usted con los pleitos Javier no dijo que te da ¿a dónde? ya déjelo ya pues si ya lo guardé más te hago con loco ya lo guardé más ya lo guardé más ya ve de buscar más problemas ay no que no fue ya ve ahí no si alguien no que no acuente así que no ya no esté buscando más problemas ay agradecémelo mexicano que no me dejas ya ya está cansado ya se acarga chiquérmelo compórtese nada ahora estábamos comenzando y yo pues comenzando dice nos aburra esta pelea ay para ver de aquí para ver bonito espectáculo vinieron a hacer ustedes no pueden estarse por donde estaban por allá a la hora se vayan a visitar no pues yo también bien viejito no sé yo creo que es gran cosa lo están haciendo peleando ay ahora que hable con eso digo yo ella recansó ya es que también compórtese Carmelo no me he cansado no le digo es que usted también tranquilícese pero es quien busca no viejito por quien mira que cosa que no hay miedo estaba defendiendo pues ¿y usted por qué se le dio por allá? ¿por qué no importa? no 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 es que a mí la medicina no sobrepasó tú también ah bueno por mí sí pero por eso no no por usted se sobrepasó ¿eh? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o carmelito? no, carmelito fiel a ella de esas cosas así ignórenlo ya bueno si ellos ya se iban ya no sé por qué usted también puso a estar molestando no puede que se vayan por entonces no a mí me da igual porque si nada a mí me da igual también si quieres cuidar ay sigue carmelito carmelito a mí también comporten usted de ejemplo a mí le van a creer que no está andando a usted que no va a tener que pelear suave pero dejen que no le dan salada agarrar al suave y de repente lo encalorizan porque como yo le digo a carmelito pues ya bajito pues que quiera que los problemas vayan ya no busco más problemas ya no busco más problemas yo busco ah carmelito yo busco tranquilo es que miren está sobrepajado como usted lo pongo en su lugar ella vamos a ver te verás ella dice que solo es ella pero no lo pongo en su lugar a él mi reina sí pues yo le obedezco cuando ella no me quiere desolir ah si si se ve que ya le obedezce te estoy quieto ya dejé de estar buscando problemas con una señora no lo pongo pero si no lo pongo y te quiere agarrar a él no lo pongo carmelito ya dejemos ya vámonos mi amor la verdad porque yo ya me da igual mira todos los sombreros hay que se mató pero que si tuvieron bueno que chulo el pediato tuvieron riesgo de esos tiritos bajos ay si gran cosa lo que hizo no mi amor ya si vámonos yendo pues ya vaya ya me va a pasar ya no hay que ser si hoy con los que están embarazadas y porque tienen que estar preocupados y hay que ser algo enfermita de ella está enferma pues que nos la lleva a donde le ha llevado doctor yo ya le dije como trepecia no solo esto porque tiene dos de cada vez eso pero las cositas son este las cositas son previas al embarazo que ya tiene no pero la verdad puchisca no bastante apagado si ahí se nota es que no tiene no es que por eso aquí ando viendo a ver que saco ahora por ahí hago mi trabajo hoy no se va a ir y me va a dejar solo tampoco hoy si viene a buscarme por eso si tiene de malo como le falta esto no ando en lo serio en fin yo tengo mis ahorritos por ahí pero tampoco es para presumir a cualquiera que yo tenga mis ahorritos y todo eso pero entiendo ahí rebuké usted porque sube el valor de mire papito amarre bueno que hoy si le combina con la camisa amarrese bien ese pantalón y ya está encaramado en el macho que brinque que pochica va a ser papá eso si me emociona bueno no sabe que si es suyo o que pero si en este va a ser va a ser ya me lo aclaró a ella ya me lo aclaró que si yo soy el papá si también niñito es que niñito es que chula me lo aclaró no no extraño no que lo a molvere . no sé si que se me ha gustado porque esta todo chico en el sombrero por camelo de sentadero lo ocuparon como va a crecer sentadero mire les puedo contar porque estamos haganse para acá mire mchito haganse para la sombrita a ella no le gusta el chisme porque para nosotros y el sol no es para nosotros no es para que ustedes ven así que a nosotros le gusta el chisme ella no va a oír pues ya sabes como si yo sé lo que ha pasado oye si te sabes porque entonces pues dice que podría encontrar mexicanos con la calle y supuestamente ya me he quitado la caro supuestamente porque no se la ha quitado ah no ya las ha llevado pues supuestamente no se la ha quitado ya me he quitado la caro pero bien es que no me gusta ser bien solo porque para que pues y la Xiomara que se la ha quitado por culpa de caro y la Xiomara cuéstele bien Carmelo todo lo que ha hecho y dice que vaya como vio que no tenia dinero es que esta caro y mire que este y mire y el y el la roceta que le ha quedado estoy contándole 7 partes sinvergüenzas yo sabía que el mexicano con la caro es ya y eso se lleva con mexicano y lo que pasa es que y entonces y entonces y eso es lo mucho que va a durar una semana como así Juan pienso yo yo no he ambicioso al dinero se juzgo eso es lo que piensa la gente piensa la gente si usted lo que esta viendo la boca como de marido bobito como bobito Juan mire Gamelo ah no le crea lo que dice en una semana dice que ya va a estar nombrada dominicano este se pasa tambien yo le pongo dos semanas tampoco Rene yo le pongo dos semanas y por que por este o tres va usted esta tirado ahorita al brillo no pero pero se equivocan porque yo no he ambicioso al dinero yo Carmelo esta con el porque lo quiero no es por el dinero yo como otro oh pincha mujer aqui vas a llegar no me deslumbran mire pues mentira mire pues mire pues usted acaba de pelear a los mexicanos si no y venir a pelear con nosotros que es eso mentito porque como gente se lo dice ay si ay no ve como viene revolcado pues eso lo estoy diciendo que me mire no voy a agarrar al tipo de boleto y es indio y es indio y crea que no ay viado ir a caer en el chaparro ah no los dos no tiene plata pobre y con garrote pero y que pues y que acá hay algún problema o que lo quieren estafar a ver como no tampoco como lo vamos a estafar como lo vamos a estafar ya si él no tiene nada yo lo he escuchado cuando estaba viendo caro que no le pagaba le decían a Carmelo como va a creer que a un palo a un palo de guayabo que esté pelado que le van a ir a sacar cáscara por eso y ahora ya no se trata con él o a un palo de almendro no le vamos a decir que le sacaron el pástago que estaba muy chirrión como le vamos a sacar le van a sacar cáscara hoy le van a sacar cáscara al que tiene cáscara entonces al cascarudo y entonces se fue un palo de eucalipto pero por qué que pasó mi palo de eucalipto cuando usted tenía dinero porque usted hacía caso y tenía los amigos usted ya vio a caer de veramente y por su cuenta quiénes son los interesados en ustedes esos que no tienen dinero a nadie a la cara a la cara a la cara se la lleva más clases vamos ahorita está para vos yo una semana yo una semana en el primero pero yo le puse dos semanas porque la maestra se ve que no es tan tan fácil y la Jenny ahí está acá enferma está enferma y aquí viene allá como que ya viene cayendo quién es entonces se cayó se cayó se cayó miren Jennifer ¿Qué pasa? Jennifer ¡